Hoy, 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 es que tenía los altavoces a tope para escuchar esa canción, la versión que nos ha traído Coque Maya junto a Annie B. Sweet para recordar esa canción llamada No Puedo Vivir Sin Ti. Todo un éxito que nos ha encantado y que ha incluido el gran artista en ese álbum que acaba de publicar llamado Mujeres, donde ha compartido éxitos con grandes mujeres de la música nacional e internacional. Para así, por supuesto, traernos canciones clásicos, ahora reversionados, mucho más modernos, para compartir en esta Navidad, al igual que han querido hacer nuestros amigos, el nieto de Bastián y Jorge Herrera, que están aquí con nosotros en Radio Guadaira y que han querido llegar a los estudios para compartir con nosotros ese villancico que han creado para todos nosotros. Sí, sí, para ti, ¿verdad, Marcos? Sí, sí, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos, Sonia? Bueno, que digo yo que habéis, como habéis trajinado ahí para que los oyentes de Radio Guadaira puedan contar con un villancico hecho por ti y por Jorge. A ver, primero queremos empezar diciendo Marco, Marco, el nieto de Bastián y después Jorge García, le he dicho Jorge Herrera. Ay, perdón, 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 claro, es que entre la isma, ¿eh? Perdón, ¿eh? Vamos, por favor, Picuqui. Anda, que será la primera vez que me confundo contigo, ¿eh? Bueno, que cómo surge la idea de hacer algo así para los oyentes de Radio Guadaira. Pues aquí me llegó mi Marco y me dijo, Guillo, estoy a vestir saco algo para Radio Guadaira, tío, vamos a juntarnos. Y yo que cuando me junto con mi Marco, yo siempre tengo mucho feeling con él, ¿sabes? Y la verdad que nos llevamos bien y hemos dicho, eh, pues vamos a hacer algo ahí para Radio Guadaira. Claro que sí, hombre, y todos los oyentes que veníamos anunciándolo y demás, algunos por mensaje privado, nos han estado diciendo en las redes sociales que estaban deseando de escuchar qué es lo que traíais. Pues claro, siempre existe la duda, estando Jorge ahí en medio, siempre existe la duda de qué habrá de humor dentro de ese villancico, ¿no? Pero al fin y al cabo se trata de una felicitación que se hace de corazón por parte de los artistas alcalareños que se han querido unir, ¿no?, a través de las radios para llevar la Navidad a toda Alcala de Guadaira. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es escucharlo y ya empezar a valorar, ¿no? Venga, venga, a ver, a ver qué pasa, a ver. No lo tenemos ensayado, ¿eh?, pero bueno, vamos a ver, a qué sale. Venga, a ver. Vamos allá, Marco, hijo. Ole tú. Venga, que está la Navidad aquí, hijo. ¡Agua, Jorge! Con el nieto de Bastián, también con Jorge García, deseamos felices fiestas desde Radio Guadaira. 107.7 en la radio de Alcalao, queremos felicitarle ya a usted de la Navidad. Queremos felicitarle ya a usted de la Navidad. ¡Ole! ¡Ole! Ahí, un sonido. Marco, el nieto de Bastián y Jorge García, os deseamos felices fiestas, una feliz Navidad. Bueno, feliz Navidad y felices fiestas ya hasta con el lote, tío. Un próspero 2014 y que tengáis salud, 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 mucha salud, más salud y sobre todo salud y después que tengáis billetes a malas ideas. Ojalá, ¿verdad? Y bueno, ¿y el gordo por qué nos va a tocar aquí? Pues claro que sí, el año pasado estuvimos ahí, ¿eh? Ya, ya, ya. Y si cae aquí. Y si cae, y si cae. Bueno, ¿qué digo yo? ¿No había un instrumento así navideño como una pandereta, una botellita de anillo o algo? ¿La habéis bebido o qué habéis hecho? La botellita de anillo, la botellita de anillo la hemos dejado en el Duque, porque no la hemos bebido. No la hemos bebido. Y después la pandereta se nos ha perdido. Ahora no hemos bebido la botella y ya hemos ido perdiendo cosas. La verdad es que nosotros estamos súper encantados de que siempre queráis colaborar. Yo te pregunto una cosa. Claro, claro, habla, habla. Ayer estuviste tú con nosotros en el ensayo de la Chirigota. Efectivamente. Quería yo comentarlo. Efectivamente. Tú sabes que yo soy una incondicional de la Chirigota del Pata y como fui invitada de forma oficial, que aunque no sea invitada siempre voy, pero como ayer fui invitada de forma oficial, pues no tuve más remedio que ir. A todo mi pesar, ¿eh? A todo mi pesar. Llorando, hay que ver, hay que ver. Hay que ver la hora que yo tengo que salir de casa para ir a ver a Chirigota del Pata y tomarme una cervecita. La verdad que con mucho dolor. Estuvo fantástico. La verdad que me quedé impresionada. Impresionada sobre todo por, ¿verdad? No porque en otras ocasiones no lo hayáis hecho, pero sí es cierto que vais bastante adelantados, como va el carnaval este año de tarde. Para mi entender vais bastante adelantados. Me gusta muchísimo la forma en que tenéis un poco en cuanto al tipo, la idea y todo eso. Porque me recuerda, vamos, me recuerda. Evidentemente es una evolución, ¿no? De ese van pata. Es la evolución de ese van pata, que a mí me gustó muchísimo. Y entonces pues yo creo que este año vamos a poder tener, por supuesto, nuevamente a la Chirigota del Pata, que el año pasado la echamos de menos. Este año vamos a dar reloj. Y la vamos a poder tener, pues eso, ¿no? Recapitulando, con gente nueva. Como decían los chiquillos, ¿no? Que digo, vaya potencia, ¿no? Como suena. Y los chiquillos pues lo dijeron. Claro, lo dijeron ellos muy nobles y muy... Ellos con toda su autoestima por lo alto. Pues dijeron, claro, si es que estamos aquí nosotros. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero que me encantó. Me encantó porque sigue teniendo el mismo arte y el mismo humor. Y la forma de entender el carnaval, que la ha tenido siempre la Chirigota del Pata. Pero la veo bastante evolucionada. Muy responsable. Muy responsable. Y entonces pues yo creo que evidentemente vamos a disfrutar de un buen carnaval. Oye, que tenemos ganas, ¿eh? Que yo cuando veo la Navidad ya lo que estoy pensando es eso. En carnaval. ¿Tienes ganas de que vengas, Jorge? ¿No vienes? A ver, a ver, es que estoy corto de tiempo. ¿Está corto de tiempo? ¿Cómo? Hay que decir que en la Chirigota del Pata en los ensayos no falta nunca una cervecita. No falta nunca una tapita. De una cervellita, de todo. Siempre hay algo. Ahí hay de todo. Ahí hay de todo. Eso ya es por tradición, mágito. ¿Qué pasa? Ya lo que tenemos son 10 minutos, vamos, nada más. Vaya, la canción lo dice. Vaya. Bueno, que vamos a hablar de Navidad, hombre. Venga, sí. Que tenéis un montón de cosas. Porque el otro día estuvo contándonos Marco, todos los sitios en los que iba a ir a actuar, que eran muchos, y que seguro que ya tiene cerrado otros tantos. Pero tú, Jorge, ¿dónde vamos a poder encontrarte esta Navidad? Pues esta Navidad, la verdad, que estoy lo más cerca que voy a estar en Jamones Badía, que allí se encena con espectáculos y ahora están yendo muchas comidas de empresa y todo. Y allí estoy yo bastantes días. Ya después estoy lejos. Estoy en Palma de Mallorca, estoy fuera, vaya. Estoy en Jaén, en Baza, en Cazorla, en Ubrique. Y por aquí, por Alcalá de Guadaira, para ir. Un saludo de que irá a esos lindos Ubrique también, y a la campa, que me estarán escuchando. Irán a verte, irán a verte seguro. Que por aquí, por Alcalá, ¿tienes algo preparado para esta Navidad o alguna colaboración? En principio, en principio no. Bueno, si tengo la suerte, otros años he ido a la cárcel de mujeres, que voy con ustedes y voy prácticamente dos veces al año, el Día de la Merced. El año pasado fuimos en Navidad y este año, pues no sé si iremos, pero vamos. Y lo intentaremos, ¿no? Lo intentaremos, lo intentaremos. Me gustaría que tú veas, por lo menos en Navidad, una experiencia muy bonita allí. Pero vamos, que después por Alcalá ya hasta enero, creo que no. La verdad que todo aquel que prueba, la experiencia de ir a la cárcel de mujeres para colaborar con ellas y demás, se lleva una buena experiencia porque parece mentira, pero oye, que están aquí al lado, pero que están privadas de libertad y para ellas todo lo que viene de fuera es grandísimo, es inmenso. Es una experiencia bonita. Se porta muy bien. Es una experiencia muy agradecida. Es uno de los públicos más agradecidos que yo he tenido. Y además te quieren mucho. Sí, me quieren mucho. Vale, ya me conocen. Claro, es que tú ya vas fuera allí como perico por su casa. Y además que por guapo no es, vamos. Ya se sabrá hasta los lunares de la cárcel. Y después hay otra cosa que te voy a decir, que vengo de ver, ahora tú sabes que están todos los colegios con los niños, con los bailes, y tú vengo de ver a mi niña antes del baile. ¿Y qué? Y yo, tú sabes, que me dedico a esto del espectáculo, mejor lo vivo, no sé, diga, mejor lo vivo de otra manera porque es que los nervios de esa noche, ni he dormido, va pensando y dicen, lo tienes que hacer bien. Y ahora con ella llegó. ¿Y cómo lo ha hecho? Oh, no vayas, no vayas. Yo para mí hay que decir de mi niña, a mí nada mejor. Hombre, es verdad, y además tienen los genes, ¿no? Ella vive, ya está acostumbrada al espectáculo, ¿no? Ya está acostumbrada, claro, claro, claro. El nombre me lo tiene de espectáculo. Claro, vaya, vaya. Bueno, Marco, y tú, ya dentro de nada, estamos en la Plaza del Cabildo, estamos en el Chaplin, estamos en Titanio, estamos en varios sitios, ¿no? Actuando fuera de Alcalá, se abren las puertas, no se abren. Poquito a poco se están abriendo, por Huerva estamos yendo también. Ah, ¿sí? Sí, tenemos por allí un contratito, un hombre que nos busca por allí cositas. Ah, mira, muy bien. Por el pueblo de Huerva, Iguera, la sierra. Muy bien, muy bien. Y va saliendo poquito a poco, ¿no? Claro, el flamenquito... Por cierto, Sonia, que me matan, que me matan. Tengo una obra de teatro, se llama The Bar en Peor, ¿vale? Estamos yendo a Puerto España, es un show de Ajeciras y otro show de Cádiz, somos tres, y estamos yendo a Puerto España. Y ya pronto llegaremos por aquí, por Sevilla y todo, ¿vale? Y es una obra que está bastante bien, una obra que dura casi dos horas, buenísima. Y también decir que me matan, ni no ni nada. Ni no ni nada es la serie que estoy haciendo yo, web serie, ¿vale? La podéis ver en YouTube, ni no ni nada, ponéis ni no ni nada y... ¿Y sale directamente? Próximamente, próximamente, cuarto capítulo. Oye, por lo del espectáculo este, la obra de teatro, tienes que venir a anunciarnosla, ¿eh? Cuando esté por aquí cerca. Claro, claro. Que estoy segura, segurísima, vamos, de que van a ir muchísima gente de Alcalá de Guadaira para verla, porque yo ya he visto el cartel. Sí. Y me había entrado la curiosidad, pero no me acordaba, oye. Por eso no te preguntaba. Hay un dato que a mí me propusieron, el manager, digamos, es de Jaén, es de Úbeda, y dijo, mira, voy a juntar a estos tres, que somos tres cómicos que tenemos bastante relevancia. Entonces, nos conoce mucha gente ya de todos lados, entonces me dijeron ellos, yo, ¿te quieres apuntar? Y digo, venga, vale, dice, tú eres el dueño del bar, vale. Y digo, pero yo con una condición apunto, que la ropa que tengo que llevar es la misma que saqué con el picuqui. O sea, yo he vestido del picuqui en la obra de teatro. Ah, mira, muy bien, muy bien. A ver, que no, pues uno se identifica, ¿no? Claro, claro, porque es que yo me necesitaba. Se siente más seguro, y además que el picuqui ha sido el personaje estrella para ti, ¿no? Claro, claro. El que ha lanzado a Jorge Herrera a la fama. Bueno, venga, ¿algo más que tengáis que contarnos? ¿Algún proyecto sin entremanos, además del villancico y todo eso? Pues nada, que yo creo que si nos pueden encontrar, el que quiera encontrarnos, nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Twitter, arroba, arroba un buen Jorge, por cierto, seguirme, el que me siga lo sigo. El que me siga lo sigo. Bueno, pues nada, esperar a veros, ¿no? En la calle, que estoy segura de que lo haremos, todo porque lo hacemos día sí, día no. Invitar a todo el que quiera ir al ensayo del pata, que siempre están las puertas abiertas, que pueden hacerlo, que están ensayando en la parte del colegio este de Oromana, ¿no? El colegio tirando para lote de Oromana. Eso es, ahora mismo no sé cómo se llama, pero yo creo que es el Centro Cívico Norte, algo así. Y también, no, Norte no, Sur. Y nada, y que vamos a seguir escuchando. Nosotros decimos que sí, a ver. Sí, sí, el Distrito Sur, el Distrito Sur. Y nosotros lo que vamos a seguir es escuchando este villancico que habéis grabado aquí en Radio Guadaira para todos nuestros oyentes. Queremos hacerles felices fiestas, ¿no? A todos. Por supuesto. Y que tengamos un feliz 2014. Por supuesto. Y a partir de ahora ya, pues todos los días, junto con el de Inma Herrera, va a sonar, por supuesto, el villancico que nos han traído nuestros amigos, el nieto de Bastián, nuestro amigo Marquito, y también Jorge Herrera más conocido. Jorge García más conocido como el Picuki de Alcala. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y feliz Navidad. A ti. Igualmente. Adiós. En Radio Guadaira. Radio Guadaira. Radio Guadaira. Una radio para llevar la apuesta. Para llevar la apuesta. Estás escuchando Alcalá Día a Día con Sonia Panteón.